Suena el timbre y en acción a las competidoras. Quedó último en el salto inicial, Flosha. En los primeros metros de la competencia, Vinny encabeza el pelotón, se despega por un cuerpo. Empress Diona corre en el segundo lugar a dos cuerpos en el tercero, Discreet Ops. La cuarta posición a medio cuerpo la viene buscando Gordon Tabbing. El quinto está Anonimously. El sexto lugar por fuera lo viene haciendo This of Love. Adentro lo hace Mr. Tad quedando en la retaguardia del pelotón, Flosha. 22 flat, el primer parcial. El paso es bastante violento con Vinny Chandler Russell en la delantera. La ventaja es de dos cuerpos y medio sobre Empress Diona que corre en el segundo lugar. En el tercero lo viene haciendo el ejemplar Anonimously. Por dentro lo hace Discreet Ops. También entre ejemplares Gordon Tabbing entran a la recta de las decisiones. Vinny prosigue con el dominio de la carrera. Pasó en 45 flat la media milla. Domina por dos cuerpos y medio. Allá viene Anonimously por fuera desde el segundo lugar. En el tercero está el ejemplar Discreet Ops en los últimos 100 metros. Vinny domina por cuerpo y cuarto. Anonimously se acerca. Parece tarde. Ganó el dos. Vinny por un cuerpo. Llegó segundo Anonimously. Tercero el número uno. Discreet Ops en la cuarta posición. Para el tres, Mrs. Tad llegó quinto. El siete, Dips of Love.